Muy buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos, feliz viernes para todos. Bueno, hace varios días que no nos veíamos, así que feliz reencuentro, felices de estar nuevamente aquí compartiendo la mañana. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día, Dolores, ¿cómo estás? Muy, pero muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa súper interesante, vamos a hablar de diferentes cosas, muy diversas. Quedó pendiente el tema de la encuesta de la semana, en la que vamos a poner mucho énfasis y vamos a prestarle mucha atención al respecto porque esto ha generado como un debate en Facebook, que es donde ustedes debían ingresar para poder responder la encuesta, porque obviamente la leche y el consumo de la leche genera, porque uno escucha de un lado, escucha del otro y al fin y al cabo no sabés muy bien qué decisión tomar. Bueno, hoy seguramente vas a contar con las herramientas para poder tomar una decisión responsable, de acuerdo a lo que vos pensás, obviamente, sin pretender imponer absolutamente nada. La pregunta que te hacíamos es, ¿qué cantidad de leche debemos consumir para cubrir la cuota diaria de calcio necesaria? Bueno, una taza, dos tazas, tres tazas, más de tres tazas. Eso es lo que te preguntamos. Hoy tenemos los resultados, los vamos a compartir con vos y vamos obviamente a hablar con la nutricionista al respecto. Otro de los temas del día tiene que ver con la vacuna contra la rabia. Esto que aparece como algo secundario porque no tenemos mascota, no tenemos animal, pensamos que no podemos vernos afectados, pero lo cierto es que es muy importante y que es fundamental que todos tomamos conciencia y que seamos responsables al respecto. Que no solamente hay que vacunar a los animales, que sino también frente a una situación de riesgo hay que vacunar. Hay que tomar los recaudos necesarios porque eventualmente hay que vacunar a la persona que es mordida. Bueno, ayer escuchaba por la radio y me parecía aterrador escuchar a un psiquiatra mencionar el tema del pánico y el tema de la depresión. Y se hablaba que justamente era uno de los grandes riesgos que tiene la población hoy en día y que posiblemente las enfermedades de los próximos 20 años estén focalizados en toda la parte psiquiátrica y que hay cada vez más gente con ataques de pánico, hay cada vez más gente con problemas de ansiedad no resueltas, hay cada vez más gente deprimida, lo que es aún más preocupante. Lo cierto es que aumentaron las consultas en las guardias por patologías psiquiátricas. Totalmente. Bueno, no tengo ganas de nada. Esto es una frase que uno escucha y que empieza a ser cada vez más frecuente. Esto no tengo ganas de nada, no es gratis, no debería de pasar desapercibido, debería de justamente prender la lamparita de quien acompaña a esa persona que declara permanentemente la verdad es que hoy me levanto y no tengo ganas de nada. Vamos a hablar con un especialista de este tema así que no te lo puedes perder. Entre otros de los temas del día es que se celebra el Día Nacional por una Argentina sin Chagas. Y nosotros hablamos permanentemente del Chagas porque es una situación que afecta a una parte importante de la población de nuestro país y Sergio siempre nos recuerda que la fumigación no es la solución para eso sino que la conciencia y la educación lo es. Sí, el mantener en orden la casa, limpia la casa, que los animales no estén adentro de la casa, eso es fundamental para que no exista la vinchuca intradomiciliaria. Lo que tenemos que intentar es que la vinchuca no esté adentro del domicilio. O sea, ¿de dónde viene vinchuca? Viene del quechua dejar caer, dejarse caer. Porque son las vinchucas que caen del techo y mientras uno está dormido va y lo pican. Bueno, un médico especialista en Chagas nos cuenta esto. La enfermedad de Chagas es una enfermedad producida por un parásito microscópico que circula en la sangre y que está transmitida básicamente por dos grandes formas. A través de un vector que es el denominado comúnmente vinchuca y a través de la sangre, por ejemplo, la sangre de donantes, de sangre no controlada. Esta es una situación que no ocurre en Argentina porque se controla toda la sangre a transfundir. Puede ser también por vía congénita de una mujer embarazada a su hijo durante el embarazo. Y también hay otras formas como el uso de jeringas entre usuarios de drogas inyectables que pudieran estar compartiendo jeringas. Y así como el VIH también se puede transmitir el tripanosoma crucis que es el parásito que produce la enfermedad de Chagas. Los programas provinciales de Chagas, junto con los ministerios de educación, realizan actividades de estudios serológicos en población infantil, en las escuelas o en los centros de salud, de las áreas con mayor riesgo de transmisión vectorial a fin de detectar los niños que estuvieran infectados para realizarle el tratamiento. Es decir que en Argentina, a través de estos sencillos métodos de laboratorio, es una pequeña muestra de sangre suficiente para diagnosticar si una persona tiene Chagas. Existen dos drogas que son las únicas autorizadas para realizar este tratamiento específico, donde el Ministerio de Salud garantiza el acceso a estos medicamentos para aquellas personas sin cobertura. Y por supuesto, cada obra social o prepaga debe cubrir a sus afiliados cuando el médico indique hacer este tratamiento. Hubo grandes progresos desde que se crea el programa de control de Chagas en el año 1962. El año pasado cumplimos 50 años de programa. Si uno considera que a principios de los 80 se estimaba que había 6 millones de personas portadoras del tripanoso Macruci, y las últimas estimaciones realizadas el año pasado han reducido significativamente a 1.350.000 personas que deben recibir la atención. Bueno, desde el año 2010, desde el Ministerio de Salud de la Nación, hemos instituido una semana, justamente la última semana de agosto de cada año, como una semana a la cual denominamos Por una Argentina sin Chagas. Y este año tiene un mensaje muy concreto y específico, más allá de promocionar acciones de prevención y control en general, el control de la transmisión congénita, es decir, el cuidado de la madre y el niño, son el foco fundamental de la campaña de este año. Y obviamente también para con esta actividad generar una promoción de la salud para que cada uno de nosotros, desde donde nos corresponde actuar y la sociedad en su conjunto, coloque esto en su conciencia y actúe o en prevención o en control según desde donde estemos actuando. Bueno, está el doctor vacuna, porque tenemos la doctora vacuna y en este caso es el doctor vacuna. Está el doctor Cristian Vizcayar con nosotros. ¿Y cómo te va, Cristian? ¿Cómo estás, Dolores? Bienvenido. Bueno, recién me hacías algunas aclaraciones que obviamente las vamos a hacer públicas porque de eso se trata, poder contar con información para hacer prevención, porque es una batalla ardua el tema del Chagas. Realmente no existe una vacuna que pueda prevenir esta enfermedad. Eso es una realidad. Es una realidad, tal cual. Hoy la mayor carga y la mayor importancia del Chagas está en detectar no tanto la transmisión vectorial, es decir, a través de la vinchuca, que por supuesto sigue teniendo importancia en algunas partes de nuestro país, sino sobre todo la transmisión vertical, es decir, la de la mamá, la mujer embarazada al producto de la concepción al bebé. Claro. Esa situación hay que detectarla porque si una mamá se descubre que es chagásica, rápidamente tenemos que actuar sobre el recién nacido para evitar la infección o para tratarla si se produce, porque se cura. Bueno, y acá está el punto clave con el tema del Chagas, que es la consulta en el momento adecuado, porque si se la realiza, hay manera de controlar la infección y de esta manera que esto no derive en una patología más grave y que involucre al corazón y a cardiopatías. Ahora, la gran situación que se presenta es que no me doy cuenta que fui picada por la vinchuca. No, es que mucha gente hoy ya, muchas mujeres, hablando de la transmisión vertical, tal vez han sido hijas de madres chagásicas y eso no se detectó en su momento. Claro. Esto todavía no sigue pasando, que a lo mejor vemos a una persona por otro motivo en el consultorio, pedimos una serología de Chagas y ahí terminamos diagnosticando el Chagas de su mamá. Claro. De manera que esto es un aspecto muy importante. Lo decía el doctor Sosestani, hay tratamientos disponibles también. Se han hecho algunos avances importantes con el Chagas en relación a tratar personas que ya tienen la infección, que la mayoría de las veces cursa de forma indeterminada. Es decir, no hay ni cardiopatía, o sea, enfermedad del corazón, que es una de las consecuencias más importantes, ni de otros órganos. Entonces, cada vez más vamos abriendo el espectro a tratar personas con Chagas indeterminadas porque parece que hay beneficio de eso también. Obvio. Bueno, vamos a hablar también de otro tema que tiene que ver con la rabia. Existe una vacuna contra la rabia y nosotros siempre identificamos el problema de la rabia con aquellas personas que tienen una mascota o que deben hacerse responsables de ellas y que muchas veces no lo hacen porque las mascotas no están correspondientemente vacunadas. A ver, ¿cómo debe vacunarse uno y por qué, frente a qué circunstancia de riesgo uno debe vacunarse como ser humano? Bien. Esa es la pregunta más difícil de responder. Claro. Y en realidad hay algo que me interesaba que unió a lo que comentaban con Sergio del Chagas y de la rabia. Tiene que ver con cuestiones realmente culturales en cuanto a hacerse cargo efectivamente del cuidado de las mascotas. Entonces, el mayor problema que tenemos hoy con la rabia tal vez no es en qué situación vacunamos a una persona, que eso es relativamente identificable fácilmente, quiero decir, sino qué vamos a hacer con las mascotas. Es qué vamos a hacer con el perro, en el buen sentido, quiero decir, no el que yo tengo o el que vos tenés, que lo paseamos con correa, que tiene que ser así, el perro no puede estar suelto, que lo vacunamos todos los años, que hay que vacunarlo todos los años. Pero que no es la realidad de la gran mayoría de perros que andan sueltos por la calle. En muchas situaciones no pasa eso. Ni hablar de los gatos. Que también tienen rabia. Los gatos pueden tener rabia, por ejemplo, por jugar con murciélagos. Entonces, el tema es bien complejo. La vacunación de las personas, por suerte tenemos vacuna, tenemos la gamma globulina, que es lo que muchas veces hay que usar frente a un accidente con un animal que sospechamos que pudo haber estado rabioso. Sino, y mundialmente, el tema es cómo hacer para eliminar la rabia canina, la rabia en los perros. Entonces, eliminando la rabia canina, podemos pensar en hacer menos profilaxis y menos tratamiento de los seres humanos. En humanos, claro. Que es muy costoso. Es un recurso muy limitado y muy costoso. Enfatizar entonces, que tenemos el recurso, pero todos como comunidad, desde distintos sectores, el Estado, los particulares, es decir, la sociedad, organizaciones no gubernamentales, tenemos que hacer un esfuerzo que se llama el abordaje en rabia de una salud. Es decir, la salud de los animales, de las mascotas y nuestra salud. Es un concepto más holístico, más adaptativo. Claro, convivimos, estamos en contacto y por ende lo que les pasa a ellos también nos puede pasar a nosotros y viceversa. Muchas veces hablamos de la cantidad de contagios y enfermedades que se pueden transmitir a través de los animales, especialmente a través de las mascotas. Ahora, no es una realidad lo que estás planteando hoy. Hay cantidad de perros sueltos en todas partes, personas que tocan a los perros de manera irresponsable, sin saber si efectivamente ese perro ha sido o no ha sido vacunado. Y lo más grave de todo esto es que la vacuna de la rabia, entiendo yo, que hay que dársela todos los años al animal para preservarlo de la rabia. Entonces es una responsabilidad enorme que no todos los que tienen mascotas y los que no las tienen están dispuestos a asumir. Es tal cual lo decís, no es esa la realidad. No solo de nuestro país, es una realidad en muchos países. En el mundo, sí, obvio. Hay que decir otra cosa en sentido contrario, que por suerte la rabia en Latinoamérica, la rabia canina, ha caído mucho en las últimas décadas gracias a los esfuerzos que han hecho todos los países de la región. Me dicen que Uruguay es libre de rabia, por ejemplo, a mí me había pasado que me mordió un perro, y no me voy a olvidar más, cuando dice la consulta me dice, no, no, nosotros somos libres de rabia, quedate tranquila que lo... Y yo digo, pero es una cosa mía, no sabía, ¿viste? Digo, ¿qué hago? ¿Le creo que ese perro callejero que me mordió no tiene rabia porque el país es libre de rabia? Bueno, ese es un concepto muy importante. Acaba de pasar una situación en Chile. A ver. Que lo cuento porque realmente tiene que dejarnos una enseñanza a todos los países. Chile había logrado declarar libre de rabia canina, es decir, rabia doméstica, a todo su territorio en 2010, porque había hecho grandes esfuerzos de vacunación, había controlado a las poblaciones de perros vagabundos. Esto se revirtió. Entonces acá vamos a hacer una pequeña llamada después, es decir, ¿cómo son los esfuerzos para controlar los perros que no podemos controlar en definitiva? La cuestión es que una persona todavía está viva aparentemente, pero se le diagnosticó rabia hace unos poquitos días en Chile, cerca de Valparaíso. Y esto se determinó que fue por un perro. Entonces, es decir, esto de estar libre de rabia es un arma de doble filo. Tenemos que ir a eso, o sea, tenemos que estar libres de rabia canina. No, proyectar a eso, pero no bajar nunca las defensas. Literalmente. Bueno, lo que ha sucedido en todos los países en general del mundo, que han hecho grandes esfuerzos en otro momento, es que los esfuerzos decayeron. Y entonces hoy, ni el nivel educativo está consciente de esto, y esto es algo que hay que introducir en las currículas escolares, ni los veterinarios, ni los médicos. Entonces, el sistema de salud y el sistema educativo está muy desmembrado. Por eso nuevamente esta cosa de una salud, el volver a tener un concepto que tenga que ver, que sea más abarcativo. Y a la hora de tomar esta decisión, más allá de que obviamente se toma en conjunto con el médico, escuchamos varias veces a los veterinarios decir, bueno, al perro hay que ponerlo en observación, efectivamente darnos cuenta si ese perro está baboso o que puede dar signos de rabia, y en ese caso sí vacunarse. Pero, ¿cómo hago para esperar una semana, para detectar si efectivamente el perro está o no está rabioso? ¿No pierdo tiempo en el transcurso de esos días para yo tomar la decisión de salvar mi vida y vacunarme? Clínicamente hay maneras, digamos, de dividir las aguas. A ver. Efectivamente los animales domésticos, perro, gato, y últimamente que lo hay también en Argentina, hurones, son animales que se consideran observables, y eso es lo que debiera hacerse. O sea, frente a la agresión de un animal, lo ideal es observarlo durante 10 días. Se espera que los animales que están rabiosos desarrollen la enfermedad antes de los 10 días. Es decir, que vamos a tener esa certidumbre. Por el otro lado, hay mordeduras que nos obligan a plantearnos las cosas de manera un poco más urgente, de no tomarnos ese periodo, por ejemplo, mordeduras en sitios muy críticos o mordeduras muy extensas. A ver, ¿dónde? La cara, digamos, toda la cabeza y cuello, los pulpejos, las manos en general, los pies y los genitales. Son sitios muy inervados, o sea, con muchas terminales nerviosas, y es ahí donde el virus, si estuviera, se mete, y ahí ya viaja al cerebro en un viaje que ya es irreversible. Una vez que sucede eso, es irreversible. Bueno, esto que mencionás también es fundamental. Uno dice, fui mordido por el perro, pero fue una situación muy superficial. Me clavó un diente y me raspó un poquito. ¿Cómo mido yo la gravedad? Porque digo, muchas veces nos cuesta interpretar que ese virus, por más que sea un pequeño rajunio, puede meterse de todas maneras. Sí. O no, no sé. Es correcto lo que decís. Hay categorías, se definen categorías de, digamos, de riesgo. Lo que vos estás mencionando podría caber dentro de la categoría 2, que es abrasiones en la piel, que a lo mejor no haya una herida visible, es decir, que no esté visiblemente colorado de sangre, pero si ya la piel se levantó, eso puede implicar microtraumatismos. Y eso tenemos que jerarquizarlo. A la hora de, si era un animal, o un animal silvestre, pongámoslo, a lo mejor fui a las cataratas y le guasó y un coatí me raspó. El coatí es un animal salvaje. Todo animal salvaje puede transmitir rabia. Ese concepto también hay que tenerlo. Claro, no solamente los perros, los gatos y los hurones, digamos, como elementos, como animales domésticos, sino que otros animales con los cuales uno puede estar en contacto eventualmente. Absolutamente. En Argentina hay varias posibles fuentes de rabia. De hecho, volviendo al tema de lo doméstico, y hago un llamamiento realmente a toda la región del noreste argentino, donde en las últimas semanas en algunas provincias ha habido algunas situaciones de zorros rabiosos que se han trenzado a pelearse con perros de las zonas. Esto ha pasado en Formosa y en Chaco, en zonas de difícil acceso para el sistema de salud. Y esto derivó en que los animales eventualmente estuvieran rabia. Pero lo que quiero decir de esto es que esos animales no están vacunados. Entonces, a mí no me preocupa, en principio, que el zorro esté rabioso, porque yo no puedo hacer nada sobre ese reservorio. O sí puedo hacerlo, pero es parte de otro capítulo, qué hacer con los reservorios naturales y la rabia. Pero sí tengo que poder hacer algo sobre los animales domésticos. O sea, lo que no puede pasar es que el zorro transmita rabia a los animales domésticos. O sea, ahí tenemos que poner la barrera. Claro. Ahí es donde nosotros podemos controlar. Ahí es donde debemos. Es en el perro, en el gato y... El gato con lo de los murciélagos. O sea, yo no voy a evitar que un gato juegue con un murciélago. No puedo vacunar al zorro, no puedo vacunar al murciélago, pero sí puedo hacerlo en aquel animal con quien yo tengo contacto diario. Esa es la responsabilidad. Y hablo de los gatos porque mucha gente que nos está oyendo en plena Ciudad de Buenos Aires, te podría asegurar que más del 90% no vacuna a sus gatos con el pretexto de que el gato no sale del departamento. Pero al departamento puede entrar un murciélago desde el Taparroyos. Ni hablar. ¿Y qué pasa con, por ejemplo, con cosas, situación que yo cuento que me ha pasado a mí, de encontrar un murciélago moribundo en el piso de mi casa? Eso lo hemos mencionado otras veces. Hay que tratar de no tocarlo, digamos, o buscar de aislarlo de alguna forma, ponerlo en la caja encima o algo. Uno llama a zoonosis de la localidad. Digamos, cada jurisdicción tiene un departamento de zoonosis. Ellos lo recogen al animal y lo llevan para eventualmente analizarlo. También hay que decir que poner los esfuerzos en analizar murciélagos tampoco es un esfuerzo costoso. La verdad es que lo barrí, lo metí dentro de una bolsa y lo tiré a la basura. Si no te mordió, si estás segura de que no te pasó nada. Esa es que te voy a ser honesta. No, si no pasó absolutamente nada, si no hubo contacto, no hay que hacer absolutamente nada. Está bien. Bueno, porque no todos vivimos en departamentos, no todos pensamos que los gatos no salen del propio departamento. La realidad es que nos cruzamos con mascotas libres que aparentemente no tienen ningún dueño o lo tienen pero se escapan y se meten en la casa de otro sin nosotros desearlo y por ende no tenemos ni la menor idea si ese perro ha sido debidamente vacunado y por ende implica un riesgo para nuestra salud y para la salud de quienes nos rodean. Tenemos una gran tarea de responsabilidad en este sentido por delante. Hacernos cargo. Gracias, Cristian. Nos vamos a hacer la primera pausa. Recuerden que nos pueden llamar al 011-4535-0705-www.facebook.com barra red de salud. Hablaremos de nutrición, el tema del consumo de leche importantísimo y también hablamos de aquellas personas que se levantan y dicen no tengo ganas de nada. Hablaremos de la depresión. No se lo pierdan. Hablaremos de nutrición, el tema del consumo de leche importante.